Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. El Señor es mi pastor, nada me falta. Radio Natividad, 101.7 FM, presenta Configurando pastores, al estilo de Cristo. No te vayas, Señor, quédate conmigo. Porque anochece ya. Porque estás de los míos. Muy pero muy buenas tardes a nuestros radioescuchas de la emisora católica del Táchira. Sean bienvenidos a su programa Configurando pastores al estilo de Cristo. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Como todos los viernes, compartimos con ustedes esta hora de programación dedicada para hablar del llamado, para hablar también de algunos temas en particular, que pues también van haciendo parte de nuestro programa radial. Quisiera empezar este programa o abrirlo con una frase que pues he querido compartir y a partir de ella pues también aperturar el tema que hoy vamos a estar tratando con mi compañero acá de cabina, el seminarista Carlos Peña, que en un momento pues se presentará también a quienes nos escuchan. Sentirse llamado es haber entrado en un clima nuevo, es haber descubierto esos cielos nuevos y las tierras nuevas que Dios regala al que cumple su voluntad. Nosotros pues somos seminaristas del Seminario Santo Tomás de Aquino y estudiamos segundo año de configuración. Compartimos con ustedes pues cada viernes la experiencia bonita del llamado, el don que Dios nos regala a cada uno, en cada realidad, en cada circunstancia y pues venimos también a transmitirlo a quienes nos escuchan. Como todos los viernes pues compartimos con ustedes el santo del día y hoy la iglesia recuerda a San José Cafaso, un sacerdote de Turín nacido de una familia de campesinos de Castelnobo de Astí en 1811 y fue ordenado sacerdote en Turín en 1834. Pasó su vida en el internado eclesiástico de la capital, Pío Montesa, del que llegó a ser director. Don Cafaso se distinguió no solo por su enseñanza en el Seminario Mayor de Turín, sino también por la delicadeza y serenidad que supo transmitir a la gente. Lo que le interesaba era la figura del verdadero pastor, con una rica vida interior y un profundo celo pastoral, fiel a la oración, comprometido en la predicación, dedicado a la celebración de la Eucaristía y al misterio de la confesión. Murió en Turín el 23 de junio de 1860 a la edad de 49 años. Sus restos descansan en el santuario de la Consolata. Entonces hoy la iglesia nos recuerda a este hombre sacerdote que pues con su testimonio de vida ayudó a muchos. Y un dato interesante fue que este hombre pues fue formador del gran Don Bosco que conocemos, impulsor también de la juventud y que enseñó a muchos jóvenes también el camino de ese encuentro con Jesús. Vamos a un corto musical y ya regresamos con más de su programa Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Configurando Pastores a través de Natividad 101.7 FM y en la zona norte 95.7 FM. Continuamos, continuamos con más de su programa Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Como todos los viernes, pues cada viernes compartimos la audiencia del Papa, pero en esta ocasión pues seguimos orando por su pronta recuperación para que pues volvamos a seguir compartiendo con ustedes las enseñanzas que cada miércoles el Santo Padre pues nos regala. Más sin embargo pues vamos a seguir compartiendo con ustedes esta bonita tarea que hemos comenzado un viernes anterior a pues a dar explicación un poco al libro de Monseñor Mario Configurados a Cristo Sacerdote, que es un manual de espiritualidad del Presbiterio Diosesano. Entonces, a partir de ello pues vamos explicando algunos elementos propios de la llamada y hoy pues quisimos traer a un invitado especial al seminalista Carlos Peña, estudiante del segundo año de Configuración. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Jefferson. Y a todos los que nos escuchan, buenas tardes. Carlos pues es oriundo de Rubio y pues también lleva una bonita tarea en nuestro seminario que es la difusión en los medios de comunicación. Lleva las redes de nuestro seminario y a partir de ello pues también tiene una bonita labor en las redes sociales que pues ustedes lo habrán conocido por ahí en los videos y en las series catequéticas que él a lo largo de este año pues ha venido realizando. Una pues la del alfarero que construye el ladrillo, luego también ese ladrillo que se convierte en iglesia y ahora este mes pues nos está regalando una catequesis dedicada a la Eucaristía, explicar cada elemento de la Eucaristía o cada parte de la Eucaristía. Y hoy pues vamos a estar compartiendo un poquito el segundo capítulo de este libro de Configurados a Cristo Sacerdote que trata sobre vivir el bautismo desde la vocación particular. ¿Y qué es vivir el bautismo, Carlos Peña? El bautismo es sin duda la puerta a la que se abren los recalos más bonitos que podemos recibir en la vida. El bautismo que nos hace hijos de Dios, nos incorpora al dinamismo, a la vida de la iglesia y nos borra el pecado original. De esta manera que vivir el bautismo es, podemos decir, un vivir en Cristo. Vivir el bautismo es dar testimonio de aquello a lo que hemos sido llamados. Bautismo forma parte de las llamadas más importantes que Dios hace. La primera es a la vida, a la existencia, y luego la llamada que Dios hace a la fe, que es un don precioso de Dios que recibimos gratuitamente, el don de la fe que nos viene dado por el bautismo. De tal manera que si Dios nos llama al bautismo, nosotros eso lo sabemos, Dios nos llama, pero lo que más nos interesa a nosotros es la respuesta. ¿Yo cómo le respondo a Dios al llamar al bautismo? Bueno, con fe, creyendo y viviendo también según su voluntad. Viviendo según su voluntad, pues así como lo cataloga Carlos, pues vamos abriéndonos a esa vocación particular que cada uno recibe. Y, pues podríamos hablar de ciertas vocaciones particulares. La primera, pues es la de los fieles cristianos laicos. Aquí, pues quien vive esta llamada, pues también vive la llamada al bautismo, porque se hace, pues, miembro de ese pueblo de Dios. Y Carlos, pues, hace tiempo nos habló de las piedras vivas. ¿Y cuáles son esas piedras vivas de la iglesia, Carlos? Jefferson hablaba acerca de un llamado a la vida laical, a ser fieles en Cristo. Y hay una vocación que tenemos todos, 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 todos. Ciertamente uno cuando habla de vocación, pues uno puede pensar en el sacerdote, en el cura, en la monja, en el obispo. Pero hay una vocación, y que es la más importante, la primera de todas, que es la vocación a la vida cristiana, que como bien hemos dicho, comienza con el bautismo. Ella es el fundamento de las demás vocaciones, que las cuales compartiremos con ustedes más adelante. Me preguntaban, ¿qué son las piedras vivas? Pues mire que Pedro, en su primera carta, en los versículos que van del 2 al 8, él va a hablar acerca del pueblo nuevo que viene a asegurar Jesucristo. Entonces, la figura del hombre es vista como el hombre que es tomado del barro por las manos de Dios, un Dios alfarero, y un alfarero, podemos pensarlo en el que hace jofaina, jarrones de barro. Pero Dios es un alfarero tan curioso que es un alfarero que hace ladrillos. Y tal vez para nuestro pensamiento, una piedra o un ladrillo es una cosa bien insignificante, que sirve así para hacer casas, para trancar la puerta, qué sé yo, tantas cosas que se pueden hacer. Pero, a fin de cuentas, pues poco importa porque es un ser inerte, no tiene vida un ladrillo, una piedra. Sin embargo, Dios, que se la sabe vacilar con todo lo que hace, pues Dios ha hecho del ladrillo una piedra viva. ¿En qué sentido viva? Porque goza con la fuerza dinámica del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es esto que somos piedras vivas? Ah, bueno, pues nosotros desde el bautismo hemos sido ese producto de las manos del alfarero que se nos ha infundido la vida en el Espíritu, y somos llamados a, desde nuestra realidad de piedras, que ahora gozan de vida, construir juntos la iglesia, que es el pueblo nuevo que habla Pedro en su primera carta. Usted hablaba de la vida en el Espíritu, ¿qué gestos concretos dentro de nuestra vida cotidiana pueden ayudar a esa vida en el Espíritu, que, pues desde casa, desde la parroquia, desde la comunidad eclesial de base, desde el seminario, desde cualquier lugar en donde, pues nosotros como hijos de Dios, por el bautismo, pues podemos ir construyendo esa vida en el Espíritu. Vida en el Espíritu podemos comprenderla a partir, tomando las dos palabras que conforman esta realidad, vida y espíritu. Vida es aquello que tiene un dinamismo propio, algo que está en movimiento, algo que tiene la fuerza que le es propia. Y espíritu, ciertamente esa referencia al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué vida en el Espíritu? Pues una vida que se deja guiar por la fuerza del Espíritu Santo, es ello. Yo tengo ciertamente una vida humana, mi naturaleza, que se me ha sido dada desde el momento de la concepción, una vida que es movida por ciertos factores naturales, pero desde el bautismo, que venimos hablando, yo gozo una vida en el Espíritu. Una vida en el Espíritu que no es algo tangible, material, algo que puedo ver, sino que es una fuerza que viene infusa por el Espíritu Santo. Es un don precioso que, aunque no vemos, tenemos la certeza de que está en nosotros. ¿Cómo vivir la vida en el Espíritu? Bueno, sencillamente nosotros dando chance a que en nuestro corazón pueda hablar el Espíritu Santo. ¿Cómo decir, será que yo vivo en el Espíritu? ¿Será que no? ¿Será que en mí predomina la vida desde la oscuridad? Pues basta que nosotros tengamos un momento de poder interrogarnos a nosotros mismos y decir, bueno, ¿qué mueve mi vida? ¿Será que yo no me dejo mover por mis caprichos, por mis placeres? ¿O será que yo mejor por el Espíritu? Que no es otra cosa que dejar que mi vida se mueva por la voluntad de Dios. ¿Y cómo saber que la mueve la voluntad de Dios? Pues bueno, la voluntad de Dios que se encuentra en su palabra, que se encuentra en la voz de la iglesia, a través de sus pastores, y que se encuentra también en el silencio de la oración, donde Dios acude a nuestro corazón para comunicarnos aquello que quiere de nosotros. Ciertamente esa vivencia del Espíritu nos ayuda a incorporarnos, a estar en una iglesia viva, en una iglesia también que se hace testiga, que ayuda a acrecentar esa sal de la tierra y de salos del mundo, a la cual estamos pues llamados todos a ser por la gracia del bautismo. Vamos a un corto y ya continuamos con más de este bonito conversatorio de la vida, en vivir el bautismo de la vocación particular. Figurando Pastores en Natividad Continuamos, continuamos con más de su programa Configurando Pastores al Estilo de Cristo, cuando el reloj nos marca las 4 y 40 de este viernes 23 de junio. Ya casi se nos acaba el mes, un mes dedicado a recordar la figura del Sagrado Corazón de Jesús. Un mes también donde recordamos a la figura de nuestros padres, que a imagen de San José pues también construyen o van construyendo ese hogar de Nazaret, o ese también hogar donde se va construyendo la vida cristiana. Estamos hablando de la llamada particular y pues existen algunas llamadas específicas, podríamos decirlo, entre ellas el matrimonio. ¿Qué nos opina ahí Carlos Peña sobre esta llamada a la vida matrimonial? Que es pues parte de la vida laical, ¿no? Y de ahí pues nace la llamada al matrimonio. Y es bueno aclarar que las realidades de vida o las llamadas no forman parte de una opinión personal, no es el parecer de Carlos, el de Jefferson o el de quien quiera hablar, sino hay que partir uno de que es un hecho real y además es una realidad también de fe. Y hablábamos nosotros de la vida laical, del botismo, una vocación en la vida bautismal y se abre una llave de ciertas vocaciones particulares. Ahora mencionar la vida matrimonial. Hacia el libro del Génesis nosotros conocemos aquel pasaje que dice el hombre abandonará a su padre y a su madre, se unirá con su mujer y los dos formarán una sola carne. Este es el principio del matrimonio. Ciertamente bien saben los padres en su realidad también formativa de sus hijos que los hijos pues Dios los regala por un tiempo determinado para ayudarlos a crecer, pero luego también así como los padres ya han construido un matrimonio, los hijos solucos, saldrán también a hacer sus vidas, a formar a su familia, a ser sacerdotes, a ser religiosas. Y en este caso la vida matrimonial, ciertamente uno piensa en el matrimonio y piensa en el amor de dos. Y eso es el amor de hombre y mujer que disponiendo su vida y sus corazones pues se unen para formar una familia. Pero hay una expresión bonita y es que el matrimonio es cuestión de tres. ¿Cómo tres? Sí, claro. El hombre, Dios y la mujer. Un matrimonio sin Dios puede que aguante, pero la felicidad pues no será plena porque es que el matrimonio es un don de Dios y por eso el matrimonio y la familia que tiene a Dios como centro encontrará su felicidad y entonces encontrarán la razón de ser a sus alegrías, pero también el matrimonio como unos todos pétalos de rosa cuando vengan las espinas también serán capaces de salir de las dificultades, de las perezas propias de la vida matrimonial en conciencia de que hay un Dios que camina con ellos dos. El matrimonio entonces es una llamada particular que recibe hombre y mujer a formar una nueva familia. Así que ya fue hace rato que así como San José inspira a nuestros padres, pues bueno, San José que inspira al varón, María que inspira a la mujer a formar esta nueva Nazaret, este nuevo hogar que ha de construir una familia, partiendo del hecho de que la razón de ser de un matrimonio son los hijos. Los hijos vienen a dar el toque de familia y por eso la necesidad de que en nuestra sociedad se entienda esto y a eso nos llama Dios y a eso llama la iglesia. El matrimonio que además del fin del amor es al fin de la procreación que forma parte de qué? De seguirle dando continuidad, uno, al género humano, luego dos, también cumplir la voluntad de Dios que ha colocado como fin también del matrimonio esta realidad bonita. Y es una realidad pues que va encaminada hacia la santidad de vida que pues todos estamos invitados a vivir y a buscar. Y así como esta también es una llamada a la santidad de vida, también existe otra llamada que es a la consagración. Entonces esta podríamos decir que es nuestra segunda llamada particular o podríamos presentarla como segunda llamada. Hay una cosa curiosa es que cuando uno piensa en la llamada vocacional, pues uno de una vez se le viene a la cabeza un sacerdote o una monja o en esos términos, ¿no? Pero es necesario cuando pensamos en vocación pensar en todo hombre y mujer, todos tenemos una vocación. A algunos hay una sensibilidad más pronta a escucharla, otros tal vez hay menos sensibilidad, pero todos tenemos vocación, todos. Ya hemos dicho, uno la vida laical, la vida matrimonial, la vida sacerdotal. Ahora, ¿qué es esto de la vida consagrada? Esto de la vida consagrada son hombres y mujeres también que son llamados a entregar su vida a un carisma particular. Unos se dedican en el caso de los monasterios a una vida de oración, de silencio, en oración por la iglesia y por el mundo, y otro estilo de vida que son los conventos que también, además de la oración, pues se dedican también a otras realidades de la iglesia, como bien sabemos, ejemplos que se dedican a la cabeza, los mercedarios, con su lema, libres para liberar, que es la atención a los privados de libertad, a ciertas condiciones de vida. También los agustinos, junto con los jesuitas, que se dedican a la vida universitaria, los franciscanos del carisma de la pobreza de Francisco de Asís, los salesianos, la atención a la vida en la juventud, y así cada carisma. Está ciertamente la rama masculina, los hombres, y está también la rama femenina, las mujeres, que conocemos como las hermanas, las monjitas, las religiosas. Una vocación que se nace a consagrar la vida. Ciertamente, hay una cosa curiosa que los conocemos mayormente los religiosos como el fray, en el caso de los varones, y la hermana, o en cierto caso, sor, las mujeres. Pero en la rama masculina, las órdenes dan libertad de quienes se formen allí, no están siempre, por así decirlo, obligados, o no es la opción única ser sacerdotes. Hay hombres que dedican su vida de consagración y quedan como hermanos al servicio de la comunidad religiosa. Se dedican a la oración, se dedican también a la educación, pero sin el orden sacerdotal, y de igual manera también la vida religiosa. De tal manera que es una vida rica, y rica en el sentido que manifiesta que la iglesia es una iglesia amplia, que todo lo abarca, pues cada congregación va abarcando una realidad de vida, con muchos privados de libertad, jóvenes, educación, la vida consagrada, que la mueven los consejos evangélicos, pobreza, obediencia y castidad, que es el voto que ellos hacen, ya cumplido todo su proceso de formación, delante de su superior, hacen los votos solemnes, y esto, se dedican a una vida al estilo de Cristo, una obediencia a sus superiores, y a Dios, por supuesto, una vida de pobreza, bien entendida, que es lo que tengo todo al servicio de la iglesia y de la sociedad, y la castidad, que es la entrega de ellos mismos a la causa del evangelio. Y por último, pues tenemos la llamada al sacerdocio, entonces, ¿qué podríamos compartir aquí, Carlos? Y bueno, la llamada al sacerdocio, eso sí, como cuando le dicen a un futbolista que hable de fútbol, y se emociona, ¿verdad? La llamada al sacerdocio, es una llamada al hombre varón, a que dedique su vida, al servicio de los demás hombres y mujeres, diría por allá, la carta a los hebreos, el sacerdote, es un hombre tomado entre los hombres, para servir a los hombres, en las cosas que refieren a Dios, y esto es un sacerdote, alguien que recibe una llamada, al igual que el laico, al igual que el del matrimonio, al igual que una religiosa, un religioso, y se dedica a, ciertamente, a la salvación de las almas, a la gloria de Dios, pero hay un canto de un sacerdote tachirense, que dice que la misión más importante del sacerdote, es celebrar la Eucaristía, y eso es, es hacer perpetuo, aquella acción salvífica y milagrosa de Cristo, el milagro que se repite todos los días, sobre todo en los altares del mundo, hacer presente a Cristo, realmente presente en la Eucaristía, el sacerdote, pues una llamada particular, sacerdotes que hacen mucho bien a la sociedad, porque nos hacen hijos de Dios, nos reconcilian con él, nos dan el cuerpo y la sangre de Cristo, en fin, una llamada de Dios, queriendo ser mucho más cerca de su pueblo, llama sacerdotes para, no sólo administrar sacramentos y templos, sino también para tener testigos valientes en medio del mundo. Y todas estas vocaciones especiales o particulares, pues las hacemos siempre partiendo de la realidad de bautizados, y esta realidad de bautizados, pues también nos lleva a ser aquellos también colaboradores o promotores también, de estas vocaciones particulares, del que he llamado a la vida consagrada, la ser religiosa, que he llamado al sacerdocio. Y este domingo próximo nosotros tenemos una actividad para quienes, pues desde su generosidad, también desde lo poco que tienen a veces, pues dan a nuestra casa. Y este es el Día del Bienhechor. Carlos, ¿qué nos puede hablar sobre este día o este evento que vamos a realizar en torno a los bienhechores? La palabra bienhechor, cuando uno piensa en bienhechor, uno piensa en la acción generosa, ¿verdad?, de contribuir con, de retribuir, bien sea el factor económico, un factor material, pero bienhechor también debe hacernos pensar en la gratuidad, en ser agradecidos con Dios. Y cuando uno se dispone a practicar la caridad, cuando uno es bienhechor, porque en otra cosa hay que hacer bien o dar bien a alguien, eso responde no solo a un impulso humano, no solo responde a resolver la necesidad a tal o a cual, no, sino que el ser generoso o ser bienhechor responde también a un deber que tengo yo como cristiano. ¿Cuál? Pues nosotros tenemos como iglesia cinco mandamientos, el quinto de ello es ayudar a la iglesia en sus necesidades. Y una necesidad de la iglesia es también la formación de los sacerdotes. Este domingo es el día del bienhechor del seminario, una oportunidad bonita para agradecer a tantos hombres y mujeres que desprendiéndose de lo suyo, ayudan con la formación de los futuros sacerdotes. Uno, eso, siempre en conciencia de que no ayudamos a uno, no ayudamos a tal cual cura, a ellos sí, pero en conciencia de que siempre ayudamos a la iglesia en sus necesidades y con la conciencia de que tal vez que en esta vida uno puede decir, Señor, yo ayudo, pero me va duro, yo ayudo y mire las cosas como que se me complicaron. La retribución no será aquí. Tal vez aquí podamos ser un poco de felicidad, pero la felicidad y la retribución completa y plena será en el cielo. Recordemos aquel pasaje del evangelio que dice que ni el vaso de agua que demos a aquel que viene en mi nombre será retribuido. Eso, hasta la mínima cosa que yo dé va a ser retribuida ya en la eternidad. Y muy humanamente uno puede pensar, pero qué bien sería recibir la felicidad ahorita y evitarnos tantos males. Pero esta vida es pasajera, pero de seguro seremos muy dichosos de recibir nosotros la paga en el cielo, donde será la eternidad y gocemos eternamente del rostro de Dios. Ciertamente, como lo decía Carlos, es un día para agradecer. Nosotros pues diariamente o en ciertos momentos pues agradecemos a Dios. Por estas personas que pues ciertamente aman el seminario, ciertamente pues se hacen parte también de esta familia y pues va dirigida a ellos, ¿no? Pero ¿a quiénes, Carlos? Ciertamente va dirigida esta actividad. El seminario es, bien sabemos, el del Táchira es una obra de Dios como cualquier seminario. Sin embargo, cuando uno se dispone a pensar en cómo mantener un seminario con tantos muchachos, con tantas personas, con tantas necesidades, con tantas realidades, y máxima si uno se pone a ver lo que implica también el sostenimiento diario, no solo de las personas, también de la casa, uno dice, eso solo lo sostiene la mano de Dios. Y eso es una obra de Dios. ¿Cómo la mano de Dios? Bueno, la mano de Dios es representada en la mano de muchos hombres y mujeres, como del agricultor que mensualmente envía desde sus campos, de sus sembradíos, algo de su cosecha para el seminario, desde el emprendedor que envía algo de lo suyo también para el sostenimiento del seminario, y eso las personas que lo hacen por así decirlo público, o que su contribución es notoria, pero también tantos hombres y mujeres que en el silencio colaboran, y no pensemos solo en la ayuda material, que es importante, necesariamente en la ayuda de la oración, y podemos pensar en aquel que nada tiene, entonces, ¿yo cómo hago para ayudar? si yo no tengo para dar la mejor contribución, y créanme que lo que más agradecemos nosotros es la oración, porque si usted ora, bendito, pues Dios provee, pero si usted ora también, pues Dios también va a disponer de nuevos bienhechores, de tal manera que esa actividad va con ánimo agradecido a todos aquellos que hacen posible que el seminario siga adelante, los agricultores, los emprendedores, los empresarios, también las familias de los seminaristas que también son, pues los grandes bienhechores que han donado uno a sus hijos, y luego también siguen buscando la manera de que sus hijos sigan allí, buscando también ayudas y lo necesario para que el seminario siga siempre adelante. Este día dedicado, que dedica pues el seminario ciertamente a estos bienhechores, ¿qué se hace? ¿qué se realiza? ¿con qué fin se realiza? Esto ya para ir cerrando un poco esta experiencia. Pues yo, desde un principio, cuando uno piensa en el día del bienhechor, es ciertamente pues un día de gratitud, ¿no? De gratitud, y la gratitud que brota de un corazón que vive en Dios. La gratitud no solo es un acto humano, sino que también es un acto de fe, de reconocer que en esa obra buena está la mano de Dios, y de agradecerle a esas personas, su generosidad, su ayuda también, pero más que eso, agradecerle a esas personas, el escuchar con atención la voz de Dios que les habla al corazón. Lo bueno que nosotros hacemos es siempre movido por la fuerza del Espíritu Santo, Dios que nos invita a hacer ello. Por eso, desde hoy, viernes, ya en vísperas, este día bonito del día del bienhechor del seminario, pues agradecerle a todo aquel bienhechor que nos escucha, y yo quiero insistir en esto, si yo no puedo contribuir económicamente, materialmente, la mejor manera de ser bienhechor del seminario es orando por el seminario, por las vocaciones, por los sacerdotes, que es la mejor contribución, porque es aquella que va siempre de la mano de Dios. A Monseñor Juan Alberto se le suele escuchar una frase, un corazón que amas pues es aquel que agradece, ¿no? Entonces, este es un día para demostrarles un poquito a quienes, como decía Carlos, a lo largo de este conversatorio, agradecerles tanto que dan por nuestro seminario, por nuestra casa, por quienes estamos ahí, sus preocupaciones, a veces sus desvelos, pues es un día para ellos, para agradecer tanto cariño, tanto amor que dan a nuestra casa. Bueno, agradecido Carlos por la conversación, por este pequeño compartir a partir del libro de Monseñor Mario, configurados a Cristo sacerdote, y luego también, pues abrir este espacio pequeño para hablar sobre este día de El Bienhechor, que será pues el próximo domingo, 25 de junio, un día pues ya como lo decíamos, dedicado para ellos. Pedirles a ustedes, quienes nos escuchan, la oración por Monseñor Mario, quien pues en estos momentos se encuentra hospitalizado, para que pues Dios pues lo cubra, Dios también le conceda la salud que tanto necesita. Agradecidos con esta emisora, con quienes nos han ayudado detrás de cámaras y detrás de micrófonos, nos vamos pues bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Muchas gracias a quienes nos han escuchado durante este rato que hemos compartido con ustedes. Tengan una feliz tarde. El Señor es mi pastor, nada me falta. 101.7 FM presentó Configurando Pastores al estilo de Cristo. No te vayas, Señor, quédate conmigo. Porque anochece ya porque salve los míos. ¡Yo amo!